La Fundación Ser Colombia encabeza de la señora Margarita Parra socializó en el consulado de este país en Orlando la celebración de su cuarto aniversario, con lo cual tendrá distintas actividades, entre ellas la presentación de los niños de Colombia canta y encanta desde la ciudad de Medellín, quien realizará dos presentaciones el lunes 8 de octubre y el miércoles 10 de octubre, uno en el Valencia College y el otro en el restaurante Simón Parrilla. Igualmente en este evento se dio a conocer la alianza entre la Fundación Ser Colombia y Ángel for Kicks, de la organización Casa de México. Estamos celebrando el cuarto aniversario de Ser Colombia, lo vamos a celebrar con bombos y platillos, tenemos como invitados especiales a los niños de Medellín, del grupo de Colombia canta y encanta, son 20 chicos que vienen auspiciados por la alcaldía de Medellín con una muestra folclórica espectacular. Ellos son pentacampeones nacionales del folclor, así que los invitamos a que nos acompañen el 8 de octubre en el Valencia College de Kissimmee a las 6 de la tarde y el 10 en el restaurante de Simón Parrilla, también a las 6 de la tarde. Traigan a sus niños, aprovechen y disfruten de esta maravillosa presentación. Nuestro apoyo principal es de divulgación, de divulgación dentro de nuestra comunidad para que puedan acercarse más con nacionales al tipo de actividades que ellos realizan y también de apoyo pedagógico, porque una de las obligaciones y nuestra responsabilidad es educar a nuestra comunidad y estas fundaciones y organizaciones siempre prestan algún tipo de trabajo o de educación a la comunidad colombiana.